La Copa Sudamericana, llamada oficialmente Copa Conmebol Sudamericana y conocida simplemente también como Conmebol Sudamericana, es la segunda competición internacional oficial de fútbol más prestigiosa de América del Sur a nivel de clubes organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Creada en el año 2002, desde la edición 2017 se disputa durante el año natural, de acuerdo con rasgos de sus cuatro antecesoras. De la Copa Conmebol, tomó el formato de eliminación directa y el sistema de acceso a través de los correspondientes campeonatos de liga. De la Supercopa Sudamericana, ambas otorgan un cupo para disputar la Recopa Sudamericana, contra el campeón de la Copa Libertadores. De las Copas Mercouser y Merconorte, imitó el contar con la participación de equipos invitados de la CONCACAF y de la invitación de equipos sudamericanos más relevantes hasta la edición de 2009. El campeón de esta competición disputa la Recopa Sudamericana contra el ganador de la Copa Libertadores. Además, a partir de la edición 2016, el equipo campeón clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año siguiente, y a partir de 2022, el campeón será clasificado a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. A lo largo de su desarrollo, la Copa Sudamericana, ha contado con distintos patrocinios comerciales, que incorporaron circunstancialmente al nombre. Desde el año 2003 al 2010 se la conoció como Copa Nissan Sudamericana, en 2011 y 2012 se llamó Copa Bristol Un Sudamericana, en 2013 y 2014 se la denominó Copa Total Sudamericana. Las ediciones de 2002, 2015 y 2016 no contaron con patrocinadores oficiales. A partir de la edición 2017 cambió su denominación a Copa con Mebol Sudamericana, y desde el mes de mayo, se anunció a la compañía de entretenimiento en línea Bumbet como patrocinador premium de la competencia hasta 2018. También desde esta edición se aprobó un nuevo calendario en el torneo para jugarla en los dos semestres del año. Anteriormente se jugaba durante el segundo semestre del año, inmediatamente después de finalizada la Copa Libertadores. Los clubes con más títulos son Boca Juniors, Independiente, Atlético Paranaense e Independiente del Valle, con dos cada uno. El campeón actual es Independiente del Valle, de Ecuador, que ganó su segundo título tras superar 2-0 al club brasileño Sao Paulo en la cuarta final a partido único de la historia del certamen. El duelo se disputó en el Estadio Mario Alberto Kemps de Córdoba, Argentina. Historia En el año 2001, la Conmebol decidió unificar los torneos del segundo semestre instituyendo la Copa Panamericana, que pretendía confrontar a clubes de esa confederación junto a otros de la CONCACAF. Esta copa iba a tener el formato de eliminación directa, pero no logró organizarse correctamente debido a las grandes distancias que dividían a los participantes, y a las diferencias económicas con la CONCACAF. El torneo se aplazó para 2003, pero nunca se llegó a realizar. Ya pasados algunos meses del año 2002, la CONMEBOL decidió organizar la Copa Sudamericana exclusivamente con clubes pertenecientes a federaciones propias, que eran las mismas que participaban en las Copas Mercouser, Merconorte, y anteriormente en la Copa CONMEBOL y la Supercopa Sudamericana. Debido a la demora en la organización, los clubes brasileños no participaron en la primera edición de esta competición, ya que tenían establecido su calendario, que no era compatible con un torneo más. Estos equipos recién se sumaron a partir de la edición 2003. Entre 2005 y 2008 se contó con la participación de clubes miembros de la CONCACAF en calidad de invitados, mayormente, equipos de México, pero también con representantes de Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. 2002-2009 San Lorenzo, de Argentina, fue el primer campeón de esta competición. Clasificó a la edición 2002 por haber sido el ganador de la Copa Mercouser 2001, en lo que fue la última disputa de ese torneo. Teniendo en sus filas a figuras tales como Claudio Morel Rodríguez, Sebastián Saja, Alberto Acosta y Leandro Roma Agnoulli, en la final de ida, disputada en Medellín, el conjunto argentino goleó a Atlético Nacional de Colombia por 4-0, resultado que le permitió coronarse campeón en su estadio, el nuevo gasómetro, de la ciudad de Buenos Aires, tras empatar 0-0. Aquel conjunto era dirigido por Rubén Darío Insúa. En la edición 2003, Cienciano de Perú, logró uno de los mayores hitos de la historia del fútbol de su país, al consagrarse campeón y adjudicarse el su primer título internacional a nivel de clubes, tras vencer a Alianza Lima, Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil, Atlético Nacional de Colombia, y en la final a Ríbar Plate de Argentina. El encuentro de ida se disputó en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires terminó con un empate 3-3 en la vuelta en el Estadio Monumental de la Unsa en Arequipa terminó con un histórico triunfo 1-0 por parte del club kuzqueño. El entrenador de aquel conjunto era Freddy Ternero. En la edición 2004, Boca Juniors, de Argentina, levantó su primera Copa Sudamericana. El conjunto Seneice que por entonces, tenía como máxima estrella a Carlos Tévez, superó en las fases previas a San Lorenzo, Cerro Porteño, y a Internacional de Porto Alegre. En la final enfrentó a Bolívar, cayendo 1-0 en el partido de ida en La Paz, pero venciendo 2-0 en el encuentro de vuelta, disputado en La Bombonera, en Buenos Aires. En la edición siguiente, Boca Juniors se convirtió en campeón por segunda vez consecutiva, al superar en la final de vuelta a los Pumas de México por 4-3 en definición a penales. Si bien el conjunto Seneice contaba con jugadores de alto nivel como Rodrigo Palacio, Fernando Gago y Martín Palermo, el gran héroe de la final fue el arquero Roberto Abondancieri, al tapar dos penales y convertir el último. En la edición 2006, Pachuca de México fue el campeón al derrotar a Colo Colo de Chile por 2-1 en Santiago. Se trató de la primera coronación de un conjunto de la CONCACAF en un torneo oficial de la CONMEBOL. El cuadro azteca impuso su juego ante un equipo que contaba en sus filas a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Matías Fernández y Humberto Suasso, jugadores que fueron la base de la selección chilena que ganó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario. El equipo dirigido por Enrique Meza tuvo como principales estrellas a Miguel Calero, a Quibaldo Mosquera, Damián Álvarez y Cristian Chaco Jiménez. En la edición 2007, el conjunto argentino Arsenal obtuvo el torneo al enfrentar en la final a América, de México. Este último ganó por 2-1 en el partido de vuelta, disputado en el Estadio Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda, pero no le alcanzó para revertir la desventaja por 2-3 del partido de ida. El tanto de Martín Andritzi a los 83 minutos, que igualó la serie, otorgó el trofeo a Arsenal, por haber obtenido mayor cantidad de goles como visitante en la primera final. Sería la última edición en la que se tomaría en cuenta esta regla para el caso de una final. El equipo de Sarandí consiguió la copa teniendo como principales estandartes a Israel Damaant, Alejandro Papu Gómez y José Luis Calderón. En la edición 2008, Internacional de Porto Alegre se consagró campeón, luego de derrotar en la final a Estudiantes de la Plata. En la ida, disputada en Argentina, ganó el equipo visitante por 1-0, y en la vuelta, jugada en Porto Alegre, triunfó el equipo argentino por el mismo marcador en los 90 minutos reglamentarios, ganando finalmente Internacional 1-0 en tiempo de suplemento con gol de Nilmar. El cuadro gaucho, entonces dirigido por Tahit, se convirtió con esto en el primer club brasileño en ganar la competencia, y el primer club en ganar el torneo de forma invicta. En la Copa Sudamericana 2009, Liga de Quito y Fluminense de Brasil reeditaron la final de la Copa Libertadores del año anterior. En esta ocasión, el conjunto ecuatoriano sacó ventaja en el partido de ida de local en Quito, y aunque en la vuelta en Río de Janeiro ganó Fluminense, el global dio como ganador a Liga de Quito. Entre los jugadores claves de la estupenda campaña del conjunto ecuatoriano estaban Claudio Viller, Neícer Reasco, Ulises de la Cruz y Edison Méndez. 2010-2019 En la Copa Sudamericana 2010, Independiente de Argentina fue el campeón tras derrotar a Goyas de Brasil, llegando así a su título internacional número 16. En el primer encuentro, Goyas sacó una ventaja de 2-0 de local, resultado que Independiente remontó y lo empató con un 3-1 en Avellaneda. Con un resultado global de 3-3, el partido se prolongó al tiempo suplementario y posteriormente a lanzamientos penales, en un dramático final en que el tercer penal ejecutado por Goyas pegó en el palo, dejando la responsabilidad a Eduardo Tuzio, que pudo convertir clavando la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero, desatando la euforia en Avellaneda tras 15 años sin títulos internacionales. En la edición 2011, Universidad de Chile se coronó campeón invicto y con solo dos goles en contra, convirtiéndose en el primer equipo chileno en ganar la competición, tras vencer en la final a Liga de Quito con una victoria de 1-0 en Quito y 3-0 en Santiago. El partido de vuelta se realizó en el Estadio Nacional de Chile. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli contó con el máximo goleador de un torneo de Copa Sudamericana, Eduardo Vargas con 11 goles, el arquero menos batido Johnny Herrera y varios jugadores que posteriormente fueron parte de la selección chilena campeona de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario. En la edición 2012, Sao Paulo de Brasil ganó la competición de manera invicta, derrotando en la final a Tigre de Argentina con un 0-0 en Buenos Aires y un 2-0 en Sao Paulo. Eso sí, en forma polémica, ya que el conjunto argentino acusó golpes de parte de la policía brasileña durante el entretiempo, por lo que se negó a regresar a la cancha. Acto seguido, el árbitro chileno Enrique Osses dio por concluido el partido, declarando a San Pablo campeón, al no presentarse el visitante a disputar los 45 minutos finales. El conjunto paulista tuvo entre sus figuras a Rogerio Zeni, Lucas Moura, Rafael Toloi y Luis Fabiano. En la Copa Sudamericana 2013, Lanús de Argentina fue campeón tras vencer en la final al equipo Revelación Ponte Preta de Brasil. Dirigido por Guillermo Barros Escheloto, consiguió siete victorias, una derrota y dos empates. Algunos jugadores clave del campeonato para los granates fueron Paolo Goults, Leandro Somoza, Santiago Silva, Diego Hernán González, Agustín Marchesin, Víctor Ayala, entre otros. En el camino a la final del título venció a Racing de Avellaneda, Universidad de Chile, Rivarplate de Argentina, y Libertad de Paraguay. En la edición del año 2014 se coronó campeón y de manera invicta Rivarplate de Argentina que derrotó en la final Atlético Nacional de Medellín. Ambos equipos disputaban su segunda final de Copa Sudamericana. En el partido de ida en Colombia igualaron 1-1 con goles de Leonardo Pisculici por parte del visitante y un gol de Orlando Berrío para el Atlético Nacional de Medellín, mientras que en la vuelta el, millonario, pudo vencerlo 2-0 en el Monumental en Buenos Aires con goles de Gabriel Mercado y Germán Pezcella. Previo a esta final, Rivar superó a Godoy Cruz, Libertad de Paraguay, Estudiantes de la Plata y a Boca Juniors, eliminando por primera vez al rival de toda la vida en un certamen internacional. Consiguió durante el torneo ocho victorias y solo dos empates y tuvo entre sus figuras a Marcelo Barovero, Teófilo Gutiérrez, Leonardo Pisculici, Rodrigo Mora, Carlos Sánchez, Leonardo Poncio, entre otros. La edición del año 2015 dejó varias sorpresas. Santa Fe de Colombia se coronó campeón del torneo por primera vez en su historia, venciendo a Huracán de Argentina. El conjunto dirigido por Gerardo Peluso ganó el torneo principalmente gracias a sus buenos resultados como visitante, teniendo a uno de los goleadores del torneo como Wilson Morelo, y otros altos rendimientos como Luis Eijas, Rieimina, Robinson Zapata y Francisco Meza. Para llegar a la final, Santa Fe eliminó a Liga de Loja, Nacional de Uruguay, Emelec de Ecuador, Independiente de Argentina y Sportivo Uluqueño de Paraguay. Con cuatro victorias, seis empates y solo dos derrotas, el equipo cardenal se convirtió en el primer equipo de Colombia que logró conseguir la Copa Sudamericana y Huracán, paradójicamente, fue subcampeón invicto, ya que solo cayó en la final por tiros desde el punto penal. En la edición del año 2016 no se pudo jugar la final por el trágico accidente aéreo que sufrió el equipo finalista chapecoense, el 28 de noviembre de 2016, que costó la vida de 71 personas, entre ellas 19 futbolistas del club y su entrenador Caio Junior. Por eso, el otro finalista, el equipo colombiano Atlético Nacional, pidió a la Conmebol que entregara el título de la Copa al equipo brasileño, a modo de homenaje tras la tragedia. De esta manera, el día 5 de diciembre de 2016 chapecoense fue proclamado como campeón de la Copa Sudamericana. En la edición del año 2017 el campeón fue Independiente de Argentina, equipo dirigido por Ariel Holán que ganó en el resultado global por 3-2 a Flamengo Ude Brasil. La primera final se jugó en el Estadio Libertadores de América, donde el club argentino se impuso por 2-1 con goles de Emmanuel Giliati y Maximiliano Meza después de empezar perdiendo 0-1 con un gol del brasileño Rever. El partido de vuelta se jugó en el Estadio Maracana de Río de Janeiro donde el club carioca se puso en ventaja con anotación de Lucas Paquetá, sin embargo Independiente empató el partido con un gol de penal de Ezequiel Barco, que le permitió alcanzar su segunda estrella en el certamen. Para acceder a la final, el equipo argentino eliminó a Alianza Lima de Perú, Deportes Iquique de Chile, Atlético Tucumán de Argentina, y los equipos paraguayos Nacional y Libertad, coronándose finalmente con ocho victorias, dos empates y dos derrotas en el nuevo formato de la Copa. La Copa Sudamericana 2018 se definió por lanzamientos desde el punto penal, donde Atlético Paranaense de Brasil se consagró campeón venciendo en la final a Junior de Colombia, tras empatar 1-1 en los duelos de ida y vuelta. El equipo dirigido por Tiago Nunes ganó el torneo teniendo a dos de los principales goleadores del certamen, y otros altos rendimientos como Lucho González, Rana Aloudi, Leo Pereira, Bruno Guimaraes y Tiago Heleno. Previo a la final, el cuadro de Parana eliminó a Nguelso Old Boys, Peñarol, Caracas FC, Bahía y Fluminense. Con esta consagración, se convirtió en el cuarto equipo brasileño en ganar el certamen. El campeón de la edición de 2019 fue independiente del Valle de Ecuador, tras vencer 3-1 a Colón de Santa Fe en el Estadio La Nueva Hoya de Paraguay, en la primera final a partido único en la historia del certamen. El elenco dirigido por el español Miguel Ramírez fue la revelación del certamen al vencer previamente a varios clubes grandes de sus respectivos países, como Universidad Católica de Chile, Independiente de Avellaneda de Argentina, Caracas FC de Venezuela y Carincians de Brasil, y logró el primer título internacional de su historia. Entre las principales figuras del equipo estuvieron, Cristian Pellerano, Jon Jairo Sánchez, Alejandro Cabeza y Cristian Dajome. 2-0-2-0 Actualidad En la Copa Sudamericana 2020, Defensa y Justicia de Argentina fue campeón tras vencer en la final a Lanús. Dirigido por Hernán Crespo, el cuadro de Florencio Varela consiguió seis triunfos, tres empates y ninguna derrota durante el certamen. Algunos jugadores claves en la consagración internacional del equipo fueron Ezequiel Unsaim, Enzo Fernández, Francisco Pizzini, Walter Bou, y el goleador del campeonato, Brian Romero, autor de diez anotaciones. En el camino a la final del título venció a Sportivo Uluqueño de Paraguay, Vasco da Gama y Bahía FC de Brasil, y Coquimbo Unido de Chile. Fue el séptimo conjunto argentino en alzar la Copa Sudamericana, que en 2020 se vio marcada por la pandemia de COVID-19 que obligó a suspender el torneo por varios meses. En la edición del año 2021 el campeón fue Atlético Paranaense de Brasil, tras superar 1-0 a su compatriota Bragantino en la tercera final a partido único de la historia del torneo. El duelo se disputó en el Estadio Centenario de Uruguay y se definió con un gol de Nicao. Para acceder a la final, el Furacao se impuso en fase de grupos ante Melgar de Perú, Aucas de Ecuador y Metropolitanos de Venezuela, en octavos de final venció a América de Cali de Colombia, posteriormente superó a Liga de Quito de Ecuador y en semifinales a Peñarol de Uruguay. Con esta consagración, el cuadro dirigido por Alberto Valentín se convirtió en el tercer equipo bicampeón del certamen continental. En la Copa Sudamericana 2022 el campeón fue independiente del Valle de Ecuador, tras vencer 2-0 en la final a Sao Paulo de Brasil en el Estadio Mario Alberto Kemps. El equipo dirigido por Martín Anselmi volvió a hacer historia en el certamen, esta vez contando con una importante base de jugadores que ya habían participado del título de 2019, sumado a figuras como Junior Sornoza, Moisés Ramírez, Lorenzo Farabelli y Lautaro Díaz. Con esto, el cuadro originario de la ciudad de Sangolqui se convirtió en bicampeón del torneo, uniéndose así al registro alcanzado previamente por Boca Juniors, independiente de Avellaneda y Atlético Paranaense. Sistema de competición Para un completo detalle de los clubes participantes y el formato de la competición véase formato y clubes participantes en la Copa Sudamericana. Participantes y formato El 2 de octubre de 2020, el Consejo de la Conmebol aprobó la implementación de cambios de formato a la Copa Sudamericana a partir de esta edición, con el objetivo de asegurar que cada uno de los países esté mejor representado en las diferentes etapas de la competencia. Se implementarán los siguientes cambios. El torneo se expandirá de 54 a 56 equipos. En la primera fase, equipos de todas las federaciones excepto Argentina y Brasil jugarán contra un equipo de su misma federación en llaves a doble partido. Los ganadores clasificarán a la fase de grupos, asegurando que al menos dos equipos de cada federación participará en la fase de grupos. Se incluirán en la fase de grupos, los equipos de Argentina y Brasil, así como los cuatro equipos eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores. Los ganadores de cada grupo se clasificarán a los octavos de final. Los ocho mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores entrarán a la competición en octavos de final en todas las fases del torneo, se juega emparejamientos de eliminación directa a dos partidos. Primera fase En la primera fase, participarán todos los clasificados de las asociaciones de la Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos los equipos serán emparejados en llaves, donde se jugarán partidos de ida y vuelta entre países de la misma asociación. Fase de grupos En la fase de grupos, entran los equipos de las asociaciones de Argentina, Brasil, así como los cuatro equipos eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores. Los ganadores de cada grupo se clasificarán a los octavos de final. Los ocho mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores entrarán a la competición en octavos de final. Fase eliminatoria y final Los ocho equipos clasificados se emparejarán en ocho llaves con los ocho mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores entrarán a la competición en octavos de final, donde se jugarán partidos de ida y vuelta, en las cuales los ganadores irán clasificando hasta llegar a la final. Desde la edición de 2019, la Conmebol decidió que la final del certamen se desarrolle en cancha neutral. En caso de igualdad en goles al término del tiempo reglamentario se recurrirá a un tiempo suplementario. Si al término de este alargue de 30 minutos suplementarios persiste la paridad, se define al ganador con la ejecución de tiros desde el punto penal, conforme a las normas estipuladas por la FIFA. Trofeo Los ganadores de la Copa Sudamericana mantienen el trofeo hasta la próxima edición del campeonato. El trofeo es más pequeño que el de la Copa Libertadores, de color plata, con un balón en la parte superior y posee unas letras en la parte central del balón que describe, Copa Sudamericana en letras mayúsculas y de color dorado. Justo en la parte central del trofeo se encuentra una pequeña placa donde se muestra el logo oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En la parte inferior se encuentra una plataforma que sostiene el trofeo. En la base del trofeo se fija una pequeña placa donde se muestra el club ganador y el año, con el objetivo de identificar a todos aquellos clubes ganadores. El trofeo nunca se reemplazó en toda la historia del torneo. Repercusión Patrocinio comercial y televisación La Copa Sudamericana posee bastante repercusión, siendo el segundo certamen por importancia en América del Sur, por detrás de la Copa Libertadores. A nivel internacional, la competición es retransmitida por Bain Sports en Estados Unidos, Daphne en España y Sport TV en Portugal. A nivel local, Fox Sports poseía los derechos de retransmisión del campeonato continental en Centroamérica y Sudamérica hasta 2018. Pero en 2019 Direct TV Sports se quedó con la televisación de los partidos. Pero el 12 de febrero de 2019, se ha anunciado que ESPN también iba a transmitir algunos partidos para Argentina, Uruguay y Paraguay, ya que la mayoría de la audiencia no disponía barra dispone de Direct TV en sus hogares. Se transmitirán todos los partidos de los equipos argentinos por las señales de ESPN. En Brasil, hasta 2018, la Copa Sudamericana se retransmitía por TV Globo y Fox Sports. Entre 2019 y mediados de 2020 los derechos fueron de DAZN. A partir de septiembre, los derechos son de Conmebol TV, con producción de la cadena Band Sports. Desde 2019, Tigo Sports retransmite la Copa Sudamericana para Bolivia, Paraguay y algunos países de Centroamérica. A partir de 2021 y tras un acuerdo mutuo con Direct TV, ESPN, comienza a transmitir algunos partidos de la Copa Sudamericana para toda Sudamérica. En el 2022 se licitó el paquete del ciclo 2023 a 2026 donde Direct TV Sports renueva los derechos de TV pago para Sudamérica excepto Bolivia y Paraguay, en Brasil los derechos de TV paga y streaming fueron adquiridos por Walt Disney Pictures junto sus canales de ESPN y Paramount, los derechos de TV abierta fueron adquiridos por SBT. Convocatoria. La Copa Sudamericana se caracteriza, al igual que la Copa Libertadores, por la pasión de las hinchadas, generando una gran convocatoria en los estadios a medida que los clubes avanzan hacia las rondas finales del certamen. Esto hace que se den algunos hechos inusuales de asistencias masivas de hinchas de un país hacia otro, en cada eliminatoria de la Copa. Palmares Títulos por año Nota 1, se disputaron solo 45 minutos en la final de vuelta debido a incidentes. Títulos por equipo Títulos por país Estadísticas históricas Máximos goleadores El goleador histórico en la Copa Sudamericana es el argentino Hernán Barcos con 19 goles mientras que el récord de goles en una sola edición corresponde al chileno Eduardo Vargas, quien con la camiseta de Universidad de Chile consiguió 11 goles en 2011. Nota, se contabilizan los partidos y goles en rondas previas. En negrita los jugadores en actividad. Estadísticas actualizadas hasta el 7 de septiembre de 2022 Jugadores con más partidos disputados Nota, se contabilizan los partidos y goles en rondas previas. En negrita los jugadores en actividad. Estadísticas actualizadas hasta el 28 de julio de 2022 Entrenadores campeones Redes sociales La Confederación Sudamericana de Fútbol, en agosto del año 2011, lanzó las cuentas oficiales de Twitter y Facebook del torneo. En las cuentas oficiales se publican periódicamente noticias, encuestas y estadísticas, además de escoger el equipo ideal de la Copa Sudamericana y otras distinciones del torneo. Hoy ya hay más de 1.200.000 fanáticos en la cuenta oficial de la Copa Sudamericana en Facebook y más de 500.000 seguidores en la cuenta oficial de Twitter.